Flor y Canto presenta ¿Sabes que Cristo ha nacido, pero no por eso la maldad del mundo ha desaparecido? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida de el Santo Evangelio según San Mateo capítulo 2 versículos del 13 al 18. Después de que los magos partieron de Belén, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó y esa misma noche tomó al niño y a su madre y partió para Egipto. Donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los magos lo habían engañado, se puso furioso y mandó matar en Belén y a sus alrededores a todos los niños menores de dos años conforme a la fecha que los magos le habían indicado. Así se cumplieron las palabras del profeta Jeremia. En Ramán se ha escuchado un grito. Se oyen llantos y lamentos. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere que la consuelen porque ya están muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Fíjense, queridos amigos, que definitivamente nosotros podemos entender el don de la fe. El don de la fe que no nos hace ingenuos. El don de la fe que hace también que no caigamos en la depresión. Y el don de la fe que nos ayuda definitivamente a retirarnos del mal, de los ambientes, de las personas que hacen el mal. Porque no se dejan guiar por el Espíritu de Dios, sino que siguen sus propios gustos, sus propios caprichos, sus apetencias. Y esto nos habla de aquella oración que el Señor Jesús hace. Padre, no te pido que lo saques del mundo. Ellos están en el mundo, pero no son del mundo. De esa manera, entonces, cada uno de nosotros, pues, contemplamos este otro pasaje. Que yo insisto, estamos celebrando la Navidad. Pero la iglesia quiere que nosotros seamos muy realistas, ¿eh? Que nosotros sepamos que estamos siguiendo al Señor porque creemos en Él. No propiamente porque esperamos sacarnos como una especie de un boleto de la lotería que hace que ya no vayamos a tener problemas. No. Sino que, precisamente, el cristiano persevera en su fe a pesar de las adversidades. Y en este caso, yo quiero decir, los santos inocentes. Sí, ciertamente, los niños que fueron asesinados. Y el dolor de sus padres, de la mamá, del padre que le arrebataron al hijo. Junto con esta matanza, yo sí quiero hablar también de otra situación profundamente adversa. Con ello, no quiero justificar el dolor humano, pero, de alguna manera, el pueblo judío sabía que estaba bajo un imperio. Y cuanto imperio, era tremendo. Arrasaba con poblaciones. De tal manera que es una injusticia más que reciben de los malos. Una afrenta más que hará que el pueblo judío, verdaderamente, años después, se levante en armas en contra del imperio. Pero, hay una mujer, hay un hombre, que tienen fe. Que están guiando su vida por aquello que aquella mujer escuchó, que sería la madre del Mesías. Y aquel hombre que también escuchó, a través de sueños, este mismo mensaje. Podemos imaginarnos el desconcierto de ellos, pero ¿qué pasa? Si a quien hemos recibido es el Hijo de Dios, el Príncipe de la Paz, el Emanuel, el Dios con nosotros. Pero, José, no se queda ni con sus dudas, ni con sus expectativas humanas. Sino que dirá, hago caso a lo que el Señor me pide. Me ha puesto protector de esta mujer, la madre de Dios. Me ha puesto como cabeza de esta familia, de tal manera que asume su papel, confiando en el Señor. Y en este caso, no solamente la prudencia, sino del cielo le llega este mensaje. Que tome al niño y a su madre, y que parta para Egipto. Pero, años después, regresará. Pero, aquí yo con lo que me quiero quedar, es definitivamente con este valor de María y de José. Insisto, ya había quien vivía en la miseria, en la miseria de una tiranía. Y ya de alguna manera estaban acostumbrados a esto. Son víctimas inocentes. Por eso le llamamos los santos inocentes. Pero destaco la firmeza de la fe de José y de María. ¿Por qué la fortaleza que nosotros debemos de tener? Yo quiero decirles que hace más de 10 años, cuando se despenalizó el aborto en la Ciudad de México, yo, hasta la fecha, sigo estando al frente de la Asociación Derechos del Concebido. Y mucha gente se sintió triste y se sintió deprimida. Porque una ley injusta se imponía. Y hasta la fecha sigue cobrando la vida de tantas personas inocentes, niños y niñas, que no se les deja desarrollarse y se les asesina el ambiente materno. Pero yo les decía, ánimo, nosotros no podemos perder la esperanza. No podemos pensar, perdí una batalla ante un gobierno, ante una sociedad que no valora la vida del ser humano, que contraviene la ley de Dios. No. Nuestra confianza está en el Señor y tenemos que seguir dando esta batalla. Y tenemos que mantenernos firmes. Hay tantos inocentes que su sangre clama hacia Dios. Por eso pedimos por la conversión de aquellos que hacen el mal. Hay tantos santos inocentes que mueren en esta guerra en Ucrania. Por eso pedimos por aquellos que hacen el mal. Hay tantos santos inocentes que son maltratados, abandonados, asesinados en la calle. Niños, niñas, mujeres, hombres. En fin, la maldad no acaba. Pero la fe del cristiano, tu fe y mi fe, tiene que ayudarnos a mantenernos firmes. En la propia casa, seguramente que aparecen problemas, dificultades, situaciones que no entendemos. No caigamos en el desaliento. Levantemos siempre la mirada hacia el Señor. Y efectivamente, miremos al Señor, pidámosle que nos dé fortaleza. Pidámosle clemencia ante el dolor que vemos y el dolor que llevamos en nuestro corazón. Y pidamos la conversión de aquellos que hacen el mal. Jesús, que todos te conozcan y te amen. Es la única recompensa que quiero. Y antes de darles la bendición, quiero agradecer a algunos de las palabras, de los comentarios que nos hacen. Quiero saludar a Norma, a Norma Alicia, a Celia Lina, a Verardo Cárdenas, a Elvira Rodríguez. Estamos en el marco de la Navidad. Por eso, recordando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, recordando que los pastores encontraron a Jesús envuelto en pañales, te bendigo con esta bella imagen. El Señor está contigo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descenda sobre ti, sobre tu familia, sobre México y el mundo entero. Amén. ¡Feliz Navidad!